Buenas, buenas, les habla su colega Siris Bloderman, Duque de la Mancha de Katsuk, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de lo que vendría siendo otras preguntas que se aclararon y que también algunas dejaron ciertas dudas y que quisiera contestar en este video. Más que nada haciendo hincapié en lo que vendría siendo Gelubavos, el episodio 5. Y sobre todo también quiero decirles que si quieren dejarme alguna pregunta todavía están a tiempo porque apenas voy a subir el video de respondiendo preguntas de Gelubavos, Hasbihotel o cualquier otro tema, parte número 9. Así que dicho sin más, pues comencemos con el video. Partiendo de todo, una de las preguntas que muchos nos hicimos a lo largo de lo que vendría siendo Gelubavos fue por qué Luna tenía sífilis. Esto es algo bastante interesante porque muchos nos quedamos con la duda de por qué demonios Luna padecía esta enfermedad de transmisión sexual y realmente ya se llegó a contestar de cierta manera en lo que vendría siendo el capítulo número 5. En el capítulo número 5 recordamos que Millie presenta a Luna y a Blitzo diciendo que Luna es su sabueso infernal, además de que se hace cierta insinuación a lo que vendría siendo Vortex en el episodio de Verano Roto. Más que nada, al parecer los sabuesos infernales cumplen una función también como esclavos sexuales de sus amos. Más que nada, al ser sirvientes y al ser prácticamente esclavos, pues los ocupan para cualquier cosa. Entonces, pues no sería raro que básicamente los utilicen para dicha función. Puede que el anterior dueño de Luna fuese un sucubo y por dicha razón Luna padezca esta enfermedad. Lo triste sería saber a qué edad se lo hicieron ya que probablemente Luna aún era un tanto cachorra o un tanto pequeña cuando llegó a ocurrir esto. Más que nada, Luna podría padecer dicha enfermedad porque algún sucubo se la haya transmitido y por tal motivo pues ella llegase a padecerla, ya que recuerden que los sucubos al parecer pueden transmitir enfermedades al igual que los incubos, tal y como se comentó en el capítulo de Verano Roto, ya que esa es su principal función, ir a la tierra y propagar enfermedades para de esta manera absorber la energía de los seres humanos y también causar muertes en el proceso, haciéndolos caer en el pecado de la lujuria. Así que técnicamente Luna podría padecer dicha enfermedad porque alguno de sus anteriores dueños la haya utilizado de dicha manera y entre sus dueños puede que hubiese sido un sucubo. Digo esto porque recuerden que en el universo de Helua Vos se maneja mucho esa temática de la ultradiversidad sexual y no sería raro que a Luna lo hubiesen ocupado para algo así. Y espero realmente no lo hayan hecho cuando ella era muy cachorra porque habría sido algo triste. De hecho esto es algo bastante interesante y por qué Blitzo la adoptó ya siendo grande, porque pudo haber encontrado cierta afinidad con ella, con su vida y sobre todo la incorporó de esta manera a IMP. Y también por tal motivo Luna pues quiere demasiado a Blitzo, ya que puede que en otras ocasiones la hayan devuelto muchas veces por ser rebelde y no obedecer órdenes. Así que esa sería la primer pregunta. ¿Por qué Luna pues llegó a padecer ciflides? Pues más que nada porque fue utilizada como un objeto por algún incubo o subcubo. La siguiente pregunta que se nos planteó en el episodio número 5 vendría siendo la guerra de la que habla el padre de Millie. Esto es algo bastante interesante ya que muchos afirman que la guerra de la que habla el padre de Millie fue la guerra entre Lucifer y Dios y realmente eso no puede ser. Porque recuerden que en ese entonces los demonios o los diablillos todavía no existían. Los diablillos nacen a partir de que Lucifer crea el infierno y él crea o da origen a los diablillos así como Dios da origen a los ángeles. Entonces no es posible que el padre de Millie haya visto lo que vendría siendo la gran rebelión de Lucifer Magne contra el cielo. Otra teoría posiblemente vendría siendo que se haya desatado alguna otra guerra en algún otro momento entre algunos jerarcas infernales o como tal entre un overlord contra algún otro demonio. Básicamente esto tuvo que ser un evento que ocurriese en el infierno para que este pues hablase con tal emoción. Inclusive puede que él mismo se haya referido a quizás una revancha entre el cielo contra el infierno en una especie de defensa por la purga. Sin embargo no puede ser que él haya estado presente en lo que vendría siendo la gran guerra celestial ya que en ese momento los diablillos pues técnicamente todavía no existían. Los diablillos parten de lo que vendría siendo la creación de Lucifer en el inframundo aunque puede que haya sido posible si los diablillos junto con Lucifer Magne en algún otro momento hubiesen intentado tomar el cielo básicamente que en algún otro momento Lucifer y sus ejércitos pues sobrepasasen lo que vendría siendo las fuerzas celestiales y hayan iniciado una especie de invasión al cielo y por dicha razón pues el padre de Emilio hubiese visto o hubiese participado. Pero como muchos especulaban que él probablemente estuvo en lo que vendría siendo la gran guerra celestial cuando un tercio de ángeles se unieron a Lucifer pues realmente no puede ser porque como tal él todavía no existiría. Siguiente pregunta que se nos plantea es acerca de Robofisaroli más que nada va a ser el mismo Robofisaroli o va a ser otro como tal va a ser otro ya que Robofisarolis hay muchísimos de hecho hay toda una fábrica que las produce inclusive Vic Ousis vendría siendo el dueño o co-dueño junto con este mamón quien es el verdadero administrador y regente de los Robofisarolis entonces como tal pues sí realmente va a volver Robofisaroli y a la vez no va a volver Robofisaroli con lo que vendría siendo la apariencia similar que tiene pero va a ser en técnica técnicamente un cuerpo nuevo aunque recordemos que Fisaroli es controlado pues va a seguir con el mismo rencor y odio hacia Blitzo entonces no va a cambiar demasiado pero de que va a regresar pues sí va a regresar porque ya se mostró y de hecho está entre los villanos que vamos a volver a ver junto con Verosica Mayday y este Striker entonces cada vez se confirma más la teoría de que se van a enfrentar IMP contra un posible ejército de villanos controlados y comandados por Estela inclusive puede que se dé un conflicto entre Estela y Stolas otra pregunta también bastante interesante es más que nada si Stolas va a enfrentarse a otro jerarca infernal yo sinceramente pienso que sí más que nada si alguno trata de dañar a Blitzo este lo va a defender y va a pelear contra otro aunque eso implique que haya un desbalance en el inframundo de hecho si Estolas logra derrotar algún otro demonio de categoría real como él pues técnicamente sería beneficioso ya que ese espacio quedaría desocupado para que cualquier otro lo posea inclusive Estolas podría llegar a ostentar dicho cargo y dárselo a Blitzo o a cualquier miembro de IMP recuerden que Blitzo fundó su compañía de IMP para independizarse y sobre todo no ser como los demás siendo utilizado y manipulado ya que la historia de Blitzo está rodeada de mucha manipulación y sobre todo mucha discriminación y sobre todo también lo que vendría siendo maltrato psicológico y físico entonces Blitzo hacía las tareas que hacía por sobrevivir hasta que se enteró de los Grimorios y por esta razón fue que decidió emprender como un empresario solitario porque ya estaba cansado de hacer lo que normalmente hacía más que nada para subsistir vendiéndose entonces la máxima aspiración de Blitzo por así decirlo es destacar y convertirse en alguien importante además de que si él logra hacer lo que quiere y lo que tiene planeado realmente va a darle un gran nombre y prestigio a otros demonios mostrando que los diablillos no solamente sirven como esclavos sino que pueden llegar a tener gran relevancia en lo que vendría siendo el universo de Gelubavos y bueno gente espero hayan disfrutado este video antes de irme quiero enviarle un saludo a Charly Magne Frank Universe Princesa Octavia Gelubavos Martín Espejel Tomás Quartz y Dayana Uchija Les habló su colega Sines Bloderman 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 Pop y Dayana Uchija Les habló su colega Sines Bloderman Les habló su colega Sines Bloderman Les habló su colega Sines Bloderman Les habló su colega Sines Bloderman